...de miniatura y alfarería del Grupo Arte 20.16. En esta canción contamos con 15 artistas, más la primera vez que colaboran con nosotros, Juan Antonio, que es alfarero de Monje de Sevilla. Pues contamos con obras de María Amparo Garnito de Córdoba. ¿De María Amparo? ¿De María Amparo? ¡Guajá! ¡Que no me vio bastante, que no! Bueno, María Amparo ya participa varias veces con nosotros y la conocéis, es de aquí de Córdoba. Nos ha traído tres miniaturas en un estilo un poquito diferente a lo que ella suele trabajar. Y bueno, pues... ¿Cuántanos, Amparo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo reposáis muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a ellos! ¡Y que los tengáis! ¡Y que los miráis todos bien, eh! ¡Gracias a ellos! ¡Gracias! ¡Gracias a ellos! 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 de los cuadros de su obra también. Manoli también, desde Barcelona, también cuadro de su biblioteca. Por primera vez, participa también una artista de aquí de Córdoba, Mercedes Cabello. Mercedes, se puede decir que es un debo artístico y estamos muy contentas de que haya sido precisamente aquí en Córdoba, en esa ciudad, aquí en su voz primera y rodeado por toda su gente. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, porque es la primera vez que estuve en Córdoba y creo que espero que no sea la última. Muchas gracias a todos y a todos. Desde Portugal, no envía su obra, Fabián de Barito. Pilar Arrán, no ha enviado también un cuadro de su obra desde Mandí. Desde Argentina contamos con dos obras de Sandra Paso. Bueno, y tenemos a Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio también vamos a decir, no es un debo ni mucho menos, porque lleva ya un recorrido muy grande, toda su vida dedicada a la alfarería. Trabaja a todos los artesanas, todos los dibujos que hay hecho en la cerámica están hechos con en la mano. Y bueno, pues, es un debo aquí en el Soco Rivera, en Córdoba, pero lleva un gran recorrido y supongo que esto será también, espero que sea un buen avance para la crema de profesión y bucatera que hace realmente una cerámica muy, muy bonita como puede ir. No vale si ya vale. ¿Vamos? Nada, gracias por haber me picado aquí y para darnos a conocer un poco aquí en Soy de Lora del Río, de Sevilla. Y para poder darnos a conocer un poco aquí los trabajos que hacemos. Bueno, también, no te parece todavía. También Juan, nos va a hacer ahora unas demostraciones directo en un torno que ha traído, que realmente ya es una pieza muy valiosa. Me comentaste que tenía más de 100 años de ahí. El torno, entonces. Desde 1870, el eje central, la rueda del torno. Espero que disfrutemos, está haciéndolo porque es un trabajo muy bonito, que va a ser para todos nosotros con mucho cariño. Y yo le doy las gracias por habernos tratado, sobre todo por la demostración que va a ser ahora. Y muchas gracias. 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 Gracias.